¿Qué haces? Puto gilipollas, tío Chicos, con este vídeo vais a flipar En este vídeo lo que vamos a hacer es salir a la calle con un cartel que ahora os enseñaré como lo he hecho A pedir dinero para una skin de Fortnite No quiero que este vídeo lo toméis en plan que soy pobre y que voy a la calle a pedir dinero porque soy un morrudo No chicos, todo lo contrario, lo que quiero hacer y quiero demostrar con este vídeo es que si la gente está dispuesta a dar a un niño de 15 años dinero para una tontería Quiero retar a la gente, quiero ver si de verdad la gente mayor, joven y niños están dispuestos a darme dinero para una skin Antes de todo quiero deciros que este vídeo me lo iba a comprar una productora de cine de verdad Me habían ofrecido más de 2000 euros por este vídeo Hemos llegado a un acuerdo entre la productora y yo que si esta semana llegamos a las 4000 personas apoyando con el código XARTAMIUSX Me quedo yo el vídeo, si no llegamos lo vendo O sea que chicos, por favor, por favor, por favor no quiero perder este vídeo y poner el código XARTAMIUSX en la tienda Porque a vosotros no les cuesta absolutamente nada y este vídeo quiero que siga en mi canal Para que haga un vídeo similar a este podemos llegar a los 15.000 likes Sé que me la estoy jugando pero yo creo que si todo el mundo le da like llegamos de sobra No quiero que la gente solamente se suscriba por este vídeo, o sea que te voy a dejar un vídeo por aquí arriba Ir a verlo y a ver si os gusta Si te gusta y vas a ser activo en el canal pues te suscribes, si no mejor no te suscribas Chavales, no me voy a enrollar más, vamos a ver como ha hecho el cartel Para el cartel vamos a traer una caja enorme Con esta caja lo que vamos a hacer es básicamente recortar una parte y crear un cartel Vale, vale gente ya lo tenemos, voy a recortar estos dos paneles y solamente me faltaría recortar las dos cositas estas de aquí Por fin chavales Ya lo tengo Acabo de recortar e imprimir todas estas cositas y lo único que faltaría es solamente pegarla a la culturina y ya estaría todo hecho Por fin lo acabé Después de enseñaros esto, vamos a la calle ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias, bro. Hola. 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Joder, mira. ¿Estás volando a mí? Ahí tienes, perfecto Gracias, muchísimas gracias Adiós Muchísimas gracias tío Nada Cómprate una skin De la skin de frumo Andes, gracias tío Gracias, muchísimas gracias Adiós Gracias Gracias tío Muchísimas gracias Muchas gracias chicos Gracias Gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Diez euros, me acaban de dejar diez malditos euros chavales Grande, gracias Grande, gracias Muchísimas gracias Adiós Hola Muchas gracias Muchísimas gracias tío Me voy a comprar la Iconic ¿Qué haces? ¿Qué haces? Putos gilipollas tío Será mongolo de mierda tío Como lo veo otra vez Muchas gracias Muchísimas gracias ¿Qué es eso? No sé No sé, un tonto tío No sé, no lo sé Te lo juro ¿Qué? No sé quién es Te lo juro, no sé quién es Qué gente Ah, muchísimas gracias Buah 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 Chavales Buah, lo que acaba de pasar tío Acaba de pasar un tonto No sé, es que no sé quién es Acaba de tirar todo el dinero Vale, chicos Me estaréis viendo Mirad, chicos Tenemos 5 euros Otros 5 Otros 10 Y mirad Un montonazo de monedas Pero un montonazo Es muchísimo dinero Ahora con este dinero Lo recontaremos Y iremos al Media Mark A comprarnos nuestra tarjeta de 20 euritos Aquí aproximadamente Mirad Aquí tenemos ya 20 euritos Y aquí aproximadamente Pues con esta habrán otros 15 O otros 20 euritos O sea que está en torno a los 30 o 40 euros La verdad es que la gente ha apoyado muchísimo Porque he estado aquí durante 3 horas Y en 3 horas hemos recaudado casi 40 euros O sea, es una maldita locura Y además con este cartel pues La gente me ha echado fotos y me ha echado de todo Me han preguntado cositas Y la verdad es que este vídeo me está molando hacerlo Estamos en el Media Mark y vamos a comprar la tarjeta Chicos ya que hemos ganado 40 euros Voy a coger una tarjeta de 30 euros para mi Y la de 10 euros la vamos a sortear en el canal Chavales Ya las tengo ¡Código X Artemis X de la tienda de Fortnite! Chicos ya tengo las dos tarjetas aquí Mirad la de 10 y la de 30 euros Para la de 10 lo único que tenéis que hacer es seguirme en Instagram Aquí abajo en la descripción La de 30 me la voy a quedar yo Así que vamos a ir aquí A la mierda esta de store Y vamos a introducir el código Para canjear códigos Y aquí Lo canjeo Vamos a cajarlo en 3 2 1 ¿Deseas añadir 30 euros? Sí Ahí ya está chicos Ya tenemos los 30 euros en la cuenta Y vamos a comprarnos pavitos Vale la tienda voy a comprarme uno de 25 euros Y el pack de laguna Comprar Pagar Y pedir Ahí está chavales Ahí está Ahí está Tenemos 6500 pavacos Además me voy a comprar el pack de laguna Ya que me quedan 5 euritos Y vamos a tener más de 7000 pavos en la cuenta Ahí está chicos 7150 pavos Que es una maldita barbaridad Vamos a irnos a la tienda Y están las skins de conejo Que llevan sin salir 3 años y medio Ya sabéis Todo esto chicos Con el código xartemosx Por favor ponedlo Porque si no la productora Me va a quitar este vídeo He decidido Cual me voy a comprar Voy a comprarme la coneja Vamos aquí Coneja peleadora 3 2 1 2 3 4 5 Compramos skin Y nos vamos a nuestra casa 2 3 3 4 5 5 5 5 5 5 6 Para que veáis que todo esto es verdadero Ahí está Mi cuenta x Artamers x Y tengo la conejita Con tremendo culote Ella no le para nada Ella quiere que la choque Y bueno chicos Por aquí vamos a dejar el vídeo Espero que os haya encantado No olvidéis seguirme en Instagram Muy importante para el sorteo de la tarjeta de 10 euros Seguidme por favor Que no estoy obsesionado con los followers No por favor no Y además por Instagram Voy a contestar a todos los que vengáis de este vídeo Y a lo mejor os digo unas cositas Que os van a interesar mucho De como jugar conmigo O patrocinaros en un vídeo Y bueno chicos Yo he sido Garte Espero que ya le hayáis dado like Que os hayáis suscrito Con la campanita Muy importante a la campanita Ahora sí que sí Adiós